Hola a todos, estamos en el live stream, tanto en Youtube como en Twitch, ya digo, el caso es que estamos en Mario Kart 8, otra semana más, los domingos, ya digo, de 6 a 9 aproximadamente, a veces terminamos un poco antes. Hacemos cosas, en principio en Mario Kart 8, ya veremos si luego pasamos a otros juegos, Mario Kart 7 o algún otro juego que pueda ser competitivo en lo que nos enfrentemos ahí, a muerte, a ser posible, y que no salgamos ninguno vivo al final eventualmente. Ya digo, estamos en Twitch, arriba se ve el chat de Twitch, la semana pasada intentamos poner el chat de Youtube, pero no salió bien, así que hemos vuelto al chat de Twitch. Es que la semana pasada hubo un problema que no podía emitir en los de sitios, ya por fin puedo emitir en Twitch y en Youtube y en cosas, y hacer que el vídeo luego sea más mejor, que la verdad es que al juego este le ayuda, porque los juegos con tanto movimiento, como le pongas la calidad un poco baja, se ve niebla en todo momento, y no se ve bien. El caso es que tenemos un nuevo torneo, si os fijáis el código de ahí ha cambiado, porque ahora tenemos dos salas de torneo. Bueno, esta va a ser experimental, pero en principio vamos a enfrentar por la supremacía a el equipo de los monos y el de las jubiladas. Creo que ahora mismo todavía no debe haber nadie dentro, pero entrar ya, a ver, a lo mejor os tendréis que esperar un rato porque estáis solos o alguna cosa, pero tenemos que elegir entre monos y jubiladas. Ya digo, las condiciones, por si volvemos a hacer esto en el futuro o algo. En el equipo de las jubiladas tenemos que ser todos, o sea, y no vale tonterías, no vale excusas, vale ya de... Vamos a meternos un poco en el papel, vamos a meternos un poco en los personajes, no vamos a cogernos otras cosas. En el equipo de las jubiladas tienen que ser todos toadet, todos tienen que ser toadet, obligatorio, los que quieran ser del equipo de las jubiladas, a ser posible en la moto, ¿cómo se llama? Creo que es Llama Fugaz, que es la moto de fuego. Si no te dices bloqueada, pues otra moto, y si no te dices bloqueada toadet, pues es una putada. Pero bueno, no sé si te deja cambiar de equipo a mitad, espero que sí. Y si queréis entrar al equipo de los monos tenéis que ser Donkey Kong, evidentemente, a ser posible en el coche pandillero, que creo que está desbloqueado por defecto, así que no tenéis excusa ninguna. Pero bueno, si sois más de motos que giran de no sé qué forma, pues montaos en la moto, ¿qué se le va a hacer? Ya digo, no se puede hacer nada, no puedo cambiar la opinión de la gente, pero ya digo, las motos son el demonio. Así que a ser posible en el coche pandillero. Pero he estado preguntando un poquito antes de empezar, y parece ser que la gente barra un poco más a ser mono. Así que para compensar, y porque las jubiladas dan mucho más el espectáculo donde va a parar, y es un personaje más raro, y ya digo, el mono es demasiado mainstream ahora, el mono lo coge todo el mundo. Voy a cogerme, por lo menos esta semana, no sé si se puede cambiar, espero que sí, a las jubiladas. Quiero participar en el torneo monos contra jubiladas. Ya digo, aquí nos estamos decidiendo, estamos decidiendo quién domina los territorios. ¿Dónde está Toadeth? Me la cojo tanto que no sé dónde está. Ya digo, a ser posible, en esta motoyama fugaz, se llamaba definitivamente, no me había equivocado, y ya las ruedas y el parapente a vuestra elección. Creo que me voy a coger la combinación de la otra semana. El caso es que no recuerdo cuál era. Creo que me cogí las ruedas clásicas rojas. Bueno, la mejor combinación del mundo, pero no me importa. No está mal tampoco. Ah, no, espérate. Con la rata muerta. Igual velocidad de aceleración, ¿no? ¿Por qué no? Así que yo, en principio, voy a estar del bando de las jubiladas. Si no os gustan las jubiladas, os fastidiáis. No podéis hacer nada. Y ya me enfrento contra tres monos. Y esta partida, no, de hecho, se está enfrentando otro tío a tres monos. Luego, a lo mejor, podríamos hacer esto en modo batalla o algo así. Ir alternando. Una vez nos enfrentamos en carrera, otra vez nos enfrentamos en batalla o algo. A ver... ¿No puedo ver las posiciones? ¿No puedo ver las posiciones? Ah, no, bien. Va ganando un puerto de monos. Vale, por lo menos, la cosa tiene buena pinta. Los monos están de pandilleros. Lo que pasa es que las tres contra uno es un poco injusto. Las cosas como son. Pero bueno. Ya, ya voy a entrar, ya voy a entrar. Ya digo, las jubiladas tenemos que apoyarnos. Así que este es el experimento. A ver si podemos coincidir. Oh, míralo. Tenemos probablemente más monos. Seguramente. Pero, ya digo, yo me uno a las jubiladas. El equipo de las jubiladas eventualmente en algún momento vencerá. Tiene que ocurrir. Es inevitable. Es inevitable. El terror de la tercera edad. Vale, por ahora todo ese volcán... O sea... Ya veo un tonto con el volcán Gruñón. Ya veo un tonto con el volcán Gruñón. Ya lo demostré. El volcán Gruñón es igual a copyright de Nintendo automático. Todas las veces. No sé. Todas las veces que ha habido... Tres contra tres. Está igualado. No me lo puedo creer. Madre mía. Estáis absolutamente perdidos. No estamos en super desventaja injusta. A por ellos. Ya me he puesto. Ya me he reclinado. Ya estoy preparado para la victoria. Que bien. Salgo con Turbo. Esta vez hemos quitado... Hemos quitado la CPU para que no haya... No haya ninguna excusa. Ahora es monos contra... Monos contra Toad. Es monos contra jubiladas. Sin ninguna interferencia de la CPU ni nada. Cuando vamos por equipos está desactivado el fuego amigo. ¿Verdad? Creo en principio que sí. Espero que sí. Así que ya digo. Luego si queréis proponer alguna combinación extraña para alguna otra semana. Ya digo. En realidad esto de monos contra jubiladas. Lo único que era es porque... Hijo perra. Me han comido. Es porque no se me había ocurrido ninguna otra combinación extraña que hacer esta semana. No, no. No tiene ninguna otra explicación. Bueno. Come esto. No, eh. Un poco regular. Vamos ahora mismo super alternados. Ojalá hubiera alguna forma de capturar... Espero que salga alguna forma de capturar la pantalla de la... De la... De la pantalla táctil, quiero decir. Eh... Estaría bien poder añadir el mapa y las posiciones de la gente y todo eso. Sería la verdad es que una ayuda. Pero ya digo. Bueno. Nintendo con YouTube como están peleados a muerte de por vida. Pues claro. No, no podemos. No podemos. Las cosas que sean poder grabar... Madre mía. Me estoy comiendo absolutamente todo. Va a ser seis personas nada más. Una fiesta de la que esperaba. Buen trabajo. Así sí. Ponemos tres de Spartan. Que no tengo ni idea cómo se diera el puñetero nombre, la verdad, por cierto. Guau, bien. Esto es bueno. ¿Dónde está el rayo? Porque tiene que salir algún rayo para joderme a mí nada más. Porque me quiero guardar esto para el final. Me podría venir bastante bien. Hijo perra. Un momento. Hay fuego, amigo. Guau, no sabía. ¿Se puede desactivar el fuego, amigo? Hay fuego, amigo. O sea, que tenemos que tener cuidado. Estaba ya aquí todo confiado en que no iba a haber... Tres de Spartan. Bueno, no va a salir esto a tiempo. Pero te va una concha azul, aunque tiene bastante ventaja. Qué mal. Bueno, pero por lo menos tres de Spartan ha llegado primero. Y a los otros dos monos ya no los adelanto ni de coña. Pero hay fuego, amigo, y pensaba que no. Hay fuego, amigo. Eso me ha matado un poco. Por cierto, ya digo. Mejor entrar en el chat de Twitch. Y el chat de YouTube lo tengo abierto de todas formas. Si queréis comentar el chat de YouTube también lo veo. Pero lo tengo ligeramente un poco más lejos. Tengo que girar más la cabeza, entonces ya es demasiado trabajo. ¿Cómo que es esto? Ah, claro. Está puesto a carreras ilimitadas. Los puntos se van a ir sumando... Los puntos que ganamos se van a ir sumando carrera tras carrera. Y como entra una o dos carreras tarde, probablemente voy a tener menos puntos. Pero no tiene importancia. Esto se remonta en un momento. Voy a votar Cumbre de Wario, que no sale mucho. La verdad es que está bien. Tengo un falso yo. Míralo. Creo que debe ser otro mono. Hay muchos monos. Cer de Espartam. Lo de 3D. 3D Espartam. Ya digo. Ahora que estamos con los cines en 3D. Todo en 3D. Pues evidentemente... A partir de ahora oficialmente es 3D Espartam. 3D. Ahora es todo en 3D. Ya digo. Se ha puesto la moda de los 3D. No han dicho nada en el E3, por cierto, de dispositivos 3D ni gilipolleces similares. ¿No? La época un poco final de Play 3 estaba mucho con el 3D. Que si los juegos en 3D. Madre mía. Me han metido aquí en la zona de los monos. Y esto no va a llegar. No, esto no va a ser bueno. Así que ya digo. Hay fuego amigo. Tener cuidado con el fuego amigo. Porque no lo sabía. Pensaba que estaría desactivado por defecto. Pero se ve que no. No sé si hay cualquier opción para desactivarlo. Lo hace un poco más interesante. Pues mira. Por ejemplo. Ya digo. Problemas en el paraíso. Se pelean entre sus filas los monos también. Corren ligeramente más. Se creen más pesados los cabrones. Pero no podrán vapulear. Ya digo. No podrán con nosotras. Si no podemos con la fuerza física. Podremos difundir rumores infundados. Sobre ellos. Buena, buena, buena. Bien. Tener cuidado. Uy, madre mía. Estamos en la cima los 3. Si ganamos ahora mismo les unimos para siempre. Tengo que empezar a ir por la parte de arriba. No sé por qué nunca en esta partida me voy por la parte de arriba. Estoy súper acostumbrado a irme por abajo. Tendría que de vez en cuando echarle huevos irme por arriba. Que es precisamente más rápido al máximo. Los rayos, sin embargo, han tirado un rayo pero no me ha afectado. O sea que, por defecto imagino que las conchas rojas y los rayos y las conchas azules a lo mejor no van hacia tu equipo. O sea, puedes hacer daño a tu equipo no intencionadamente. O sea, puedes hacer daño. Si tiro el plátano se lo podría comer, por ejemplo, alguien de mi equipo. No es como en Mario Kart Wii, que le salía como un borde rojo o azul. Depende del equipo en el que estuvieras. Y no les hacía daño directamente. Bueno, un poco más emocionante. Puede haber accidentes. La cosa pinta bastante bien, si os digo la verdad. Ahora ya digo, el puerto toadeste o como se llame la partida es territorio de hombres. Pero son todas de todas maneras. Hay cierto favoritismo en la partida esta para que ganen las jubiladas. Está claro. Lástima que Olivier ha quedado un poco atrás. Pero bueno, no ha podido adelantar al final. Lástima. No está mal, no está mal. Pero mira los puntos. Ya van subiendo los puntos. Ahora está mejor la cosa. Supongo que luego, luego decirme. Pero me parece que al final de... O cuando termine el torneo, entre comillas. Se ve una recopilación de los puntos sumados por cada bando o algo así, ¿no? Espero que sí. Ya digo, uniros más gente. Hace falta más toadés. Hacen falta más toadés. No tengo nada en contra de que os unan más toadés. Creo que se ha salido alguien. No, no me salen las cuentas. Se ha salido alguien. Una lástima. Buenas noches. Buenas noches. Toadés. Buenas noches. Eh. Ya, ha empezado el spam. No sé cuántas carreras haremos hoy, la verdad. Es que el problema de hacer esto es que va a ser un poco repetitivo todo el rato. Los mismos equipos. Pero bueno. ¿Qué más da? Sí, se ha ido un mono. Traiciones. Hay traiciones en el equipo de los monos. No tengo nada en contra. Ya digo, los monos os podéis pelear lo que queráis. Eso ha sido la concha que le han tirado, evidentemente, en la carrera anterior. Ha habido problemas. Ha habido problemas. No hay comunicación en su equipo. Y por eso se traicionan. Y por eso se traicionan. Al final abandonan sus filas. Buah. Quinta posición. Dame un objeto de mierda, porfa. Esta partida no se me da espectacularmente bien, os lo digo ya. Así que adelantaos a mí sin problemas. No esperéis que haga gran cosa en esta. No sé por qué esta partida, pero nunca se me da bien. Hijo de perrilla. No sé si lo dije en la... Creo que lo dije en el último live stream de Mario Kart. Pero no estoy seguro. Por si no lo dije, lo voy a volver a repetir. Ah, mierda. Pensaba que era una concha y me la quería dejar detrás mío. Estoy empanadísimo. En Mario Kart 8 no os molestéis en sacar tres estrellas en todos los Grand Prix. No vale para nada. No te desbloquean nada en absoluto. Hay una pelea en las dos primeras posiciones. Me cago en la puta. Me estoy comiendo absolutamente todo en todo momento. Ya digo, si sacáis una estrella en todos los circuitos de 150 y espejo. Que te desbloquean los de 100 y 50 también. Dios, como me gusta malgastar objetos. Es una pasión mía. No, mono. Venga ya. Esto no acierta nunca jamás. Nada. Imposible. Esto está mejor. Wow. Creo que lo ha cagado el mono también, pero lo ha cagado absoluta. ¿No? ¿Dónde? Vale. Tengo lag. El mono que estaba delante mío se teletransporta por momentos. Espero que no me acabe echando. Porque el último día tuvimos unos cuantos problemas con Wow. ¿Qué ha sido eso? Con que me sacaba de partidas. Esperemos que no ocurra. ¡Qué injusto, mamá! ¡No! Venga ya. En la puñetera línea de meta. No vale. No vale. Y ha ganado un mono encima. Madre mía. Estamos perdidos. No pasa nada. Podemos remontar. No sé, podemos hablar de... Es que ya digo, tengo miedo de que esto se va a hacer un poco repetitivo. Esta de Wario sin duda. Es el primer fin de semana después del E3. ¿Qué os ha parecido el E3? Por cierto, guay. Se me cae el tableto mando. Que mía que es grande. ¿Qué os ha parecido el E3? Y esas cosas. Porque la verdad es que ha sido un poco flojo en mi opinión. En general. Míralo, los monos ya digo. Se van yendo uno por uno. Hay problemas. Hay problemas con los monos. Puede ser que a lo mejor cree dos salas distintas o algo así. Si veis que os ha metido... Si estáis en el Mario Kart y veis que os ha metido en... En otra sala, por lo que sea. Y no hay nadie más. Intentar volver a entrar. Vamos, eso es lo de siempre. Aparentemente esto no quiere derrapar. Vale, tengo datos de detrás. Eso es bueno. Ya digo, el E3 no ha anunciado gran cosa. Pero ninguna compañía. Prácticamente nada que no se supiera ya. No sé. Le ha faltado un poco de espectáculo al E3 este. Al de este año. Esperaba... Sobre todo... Bueno. Es que, no sé. La conferencia de Sony ha sido... El ritmo... Sony tiene un ritmo muy extraño para hacer las conferencias. Porque a mitad empezó a meter cosas que no eran, la verdad, muy interesantes. Lo del Splatoon ese de Nintendo le interesa realmente a alguien. O sea, está bien porque es un nuevo juego que no tiene nada que ver con Mario ni con nada. No es más de lo mismo, quiero decir. Lo que pasa es que es un shooter. Sí, tiene mecánicas un poco extrañas que si eres un pulpo y vas tirando tinta por ahí. Pero, o sea, sí, cuando lo dices es interesante, pero realmente te lo comprarías... Yo por lo menos no, vamos. ¿Para qué? No, parece que realmente sí. En el papel parece interesante, pero luego a la hora de jugarlo no parece tampoco gran cosa. Y el resto de... Nintendo el resto de cosas ya las tenía anunciadas. O sea, ni siquiera... Ya lo tenía todo. Lo único, eso sí, la conferencia de Nintendo también. La juzgo muy, muy, muy duramente porque lo que han... O sea, no hay derecho al comienzo de la conferencia... No sé si hicieron emisión en español, por cierto. Yo la vi en inglés, no la encontré en español. Pero vamos, no sé si la conferencia fue igual en todos los idiomas. Pero en español, en inglés, empezaron con una animación, creo que era de Robot Chicken. Que fue saliendo varias veces durante la conferencia. Y lo primero... Burlándose de la gente. ¿Dónde está Mother 3? Mother 3. Y luego no dicen absolutamente nada de Mother 3. ¿Por qué? O sea, ¿qué sentido tiene cabrear nada más que al personal? Dios santo, tenemos una ucayaya. Sí, lo de la pelea entre Reggie e Iwata estuvo bien. Pero vamos, básicamente era Smash Bros. Ya sabemos que viene el Smash Bros. No hay nada nuevo con lo del Smash Bros. Más personajes. Pero todavía no han anunciado ni a Ness ni a Lucas. Yo esperaba que en este 3... La verdad, o sea... No sé por qué lo esperaba. No sé por qué tengo confianza en cosas que no van a ocurrir nunca jamás en la vida. Que era que anunciaran a Ness o a Lucas. Probablemente a Lucas. O a lo mejor a los dos. Y dijeran... Hey, Mother 3 va a llegar por fin a... A Estados Unidos y Europa. Traducido probablemente solamente al inglés. Pero bueno... En el emulador de Game Boy Advance... En los juegos de Game Boy Advance para Wii U. Pero no. La verdad es que esperaba que este fuera el año. No sé por qué tenía la esperanza. Y empiezan burlándose de los fans de Earthbound y de Mother 3. Muy mal gusto. A partir de ahí ya la conferencia no... Me la jodió toda la conferencia. Nada más que el principio ese. Y luego se burlaban de la gente que espera que venga... Otro... Wow, puto mono. Todo mi odio. Se burlaban de la gente que esperaba que venga... Que saquen un nuevo Star Fox. Luego anunciaron un nuevo Star Fox. Y hay gente que dice... A lo mejor dicen... En algún momento... Que van a sacar el Mother 3. O a lo mejor lo llamarían Earthbound 2. No lo sé. Pero bueno. En... Fuera de Japón o algo, pero... No sé yo. Es que... Nintendo con la saga Mother... No sé por qué no la quieren sacar. Ya visteis lo que tardaron en sacar... El Earthbound... En España, ya digo. Y en inglés sin traducir. En Wii U. En los juegos de Super Retro. Tendrán un montón de las monedas para él. Que... Uff... Derrapado como el culo. Él lo ha derrapado peor. Y... No sé. O sea... Mucha gente no tendrá ni idea de qué demonios estoy hablando. Y supongo que tendré que educar, ya digo. Me voy a tener que poner la labor de educaros de por qué deberíais querer que saquen... Que saquen en Earthbound. En español doblado. Que eso ya es imposible. No lo van a doblar español. No van a contratar un equipo aposta para doblarlo español. Y saquen el Mother 3 en Europa. Yo digo. Voy a tener que educaros en por qué tenéis que... Queréis ese juego. Ahora mismo no sabéis que queréis ese juego, pero queréis ese juego. Lo que pasa es que no lo sabéis todavía. Y voy a tener que educaros yo en por qué queréis que saquen ese juego. Así que eventualmente, ya digo. En el futuro próximo. A ver si para este verano... Puedo organizarlo. Pero... Earthbound y Mother 3... Voy a tener que subirlos. Porque ya digo. No sabéis que queréis esos juegos, pero los queréis. Lo que pasa es que no los sabéis todavía. Voy a tener que venir yo y deciros. Mirad. Por esto queréis que saquen este juego. ¿Por qué es cojonudo? Porque ya digo. No llego a España originalmente. Fue como el Mario RPG. El Mario RPG es cojonudo y nunca llego a España. Y... Earthbound es básicamente lo mismo. Es... Es... Es otro RPG de Super Nintendo. Que es cojonudo. Y... El Mother 3 de Game Boy Advance no lo he jugado. Y quiero jugarlo. Y quiero verlo y... Y me gustaría que fuera oficialmente. Pero si no puedo, pues lo tendré que emular y a tomar por culo. Pero oye. Que no sea que no me estoy esperando para jugar al Mother 3. Voy a votar el estadio Mario Kart. Que nunca jamás lo jugamos. Así que ya digo. Eventualmente subiré Earthbound y Mother 3. Te tiene que ocurrir. Acabará ocurriendo. Espero. Más pronto que tarde a ser posible. Y nada más que por lo que dijera. ¿Dónde está Mother 3? Ya con eso ya... Ya me fastidiaron. Toda la conferencia de Nintendo ya no me lo pude tomar en serio. De todas formas también ayudó que la conferencia de Nintendo... Fue bastante patética. Primero no es una conferencia porque no estuvieron en el E3 físicamente y presentes. Lo segundo... Súper corto en la sección de Nintendo. Lo que pasa es que luego hicieron un evento en directo también un poco triste. Mostrando los juegos y todo eso. Pero no anunciaron nada... Salvo el Splatoon no anunciaron nada nuevo. Porque el resto de juegos mostraron más cosas. Pero son juegos que ya sabíamos que iban a venir. Por ejemplo, en el más brosa habíamos todos que iban a emitir. Ahora van a meter a Palutena. No me importa, la verdad. Pero... Bien. Otro personaje nuevo. Ni siquiera es el que esperaba que anunciaran. Que eran Es y Lucas. Eh... ¿Qué más dijeron? Sí, las figuritas... Los Amiibos. Que es el mejor nombre que les había ocurrido a todo el departamento... De... De marketing de Nintendo. Llamarlo Amiibos. Amiibos. Un poco raro el nombre, no sé. Habrá quien le guste, no sé. Ya digo, gente con problemas mentales crónicos. Pero... El nombre de Amiibo suena un poco raro. Además, tiene Mi incorporado en el nombre y no tiene nada que ver con los Mis. Lo cual es más desconcertante todavía. Y... No sé. Fue una conferencia... Y... Ya digo... Hyrule Warriors. Ya sabíamos todos que venía Hyrule Warriors. El Zelda en mundo abierto. La única nueva que dijeron es que iba a ser el mundo abierto. Que iba a haber un nuevo Zelda estaba ya sabido desde hace un montón. Y que van a mostrar algo en este 3 era evidente. O sea que ninguna sorpresa por esa parte. Y luego lo único al final, como se llama Miyamoto con el... El... Que está preparando un nuevo Star Fox. Pero luego salió en el... En el trick house este que hicieron. El evento en directo este que hicieron. Donde iban mostrando los juegos un poco más... Detalladamente. Y mostró... Nada del Star Fox. Mostró dos... Demos de dos juegos... Entre comillas. Más bien minijuegos nuevos. Para... Para la tableta. Que iban a usar más la tableta. Pero la verdad es que no... Tenían muy buena pinta. No parecían... Nada del otro mundo. Un rayo aliado. Vaya. Lo malo es que a mis aliados me parece que les han dado por culo bastante en esta partida. Les han dado bastante. Pero bueno... Eh... La receta del mundo abierto está bien. Pero de todas formas mostraron una cinemática... Y ya está. Nada de... Juego en movimiento. Yo esperaba que... Como han tenido tiempo para preparar juegos... Hubieran... Mostrado más cosas de juegos en movimiento. Pero no. Pensaba que iban a mostrar mucho más... Mucho más de juegos en movimiento. De hecho las tres compañías esperaba que mostraran más juegos en movimiento. Pero no. No. Mostraron mucho... Mucho vídeo de cinemáticas y cosas así. Pero poco juego. Pensaba que este E3 iba a ser... El E3 en el que mostrarían juegos en movimiento. Pero no. Voy a... Cumbre de Wario otra vez. A ver si sale. Y ya digo... Decepción en general en el E3 porque no mostraron casi nada de juegos. Mostraron vídeos de cinemáticas de juegos. Pero no mostraron juegos. Y por eso un poco decepcionado.